Si no se le venía de chiquita como una de las portadas Que se calle el pernino Bueno, gracias a todos por venir Bueno, lloramos No lloramos No debo llorar, dijo Gatina Y bueno, el año que viene nos encuentra todos unidos Y mucho más que este año, ¿sí? Bueno, listo por cada uno de ustedes ¡Feliz año, bravo! ¡Bravo! ¿Por qué? Fiesta, fiesta No, no se pregunta, ¿por qué? No, a veces la generalista me parece que está No, no No, no Luba, y ella también ¿Con las palabras? ¿Con las palabras? Estoy filmando Oh, mira el perrero ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! Lumi, ¿qué? ¡Hola, tío! ¡Ve! 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 ¡Gracias! Muchas gracias, porque el año que viene sea mejor. Bueno, vamos a siempre. Dale. Ya nos cruzamos, ¿eh? ¡Ayuda! 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 No, Manny, no quiero que lo toquen. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ojalá!